... Hoy en el Día Mundial del Medio Ambiente, Greenpeace vende el ministerio por el precio simbólico de un euro... ...en referencia al poco valor que le da el Gobierno a las políticas medioambientales. El Ministerio del Medio Ambiente se ha vaciado contenidos y únicamente está cumpliendo los deseos del Ministerio de Industria... ...y de las grandes multinacionales contaminadoras.